Después de un año nos pasó a visitar, le mando un fuerte, fuerte abrazo. Muy bien, Ruth Vargas, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Ruth es integrante de Salvemos Nuestras Alas en Villarangostura. Esto, Ruth, ¿cómo nace Salvemos Nuestras Alas? ¿A partir de esto, de lo que viene sucediendo, de lo que ya habíamos adelantado? Empieza con una lechuza que muere en mi ventana, a la cual creo yo que es lechu, la que todas las tardes con Marcelo, a las 8 y 20, nos íbamos a encontrar en un lugar donde hay un poste cerca de mi casa, y ella a 8 y 20, se paraba en ese poste. Y era una contemplación mutua. Yo, en particular, soy una persona que contempla más y observa, pero desde un lugar de desconexión absoluta y conexión con la naturaleza. Y esa lechuza, creo yo que era lechu, porque murió en mi ventana. Y cuando yo abrí la puerta del balcón para salir, la vi, y después no la vi más en el poste, así que yo creo que es lechuza. ¿Qué era esa? Sí. Y fue un golpe enorme, bajo, así que después de yo... ¿Esto fue el disparador para poder llevar adelante? Hace 25 días, sí. Y entonces saqué un video urgente para el WhatsApp de mi barrio, rogando que no tiren más venenos. Y ahí es donde los vecinos me decían decir, y esto tiene que salir en los diarios. Entonces lo subimos al diario y empecé a pedir desesperadamente, porque ya había noticias en el diario, de que ya aparecían lechuzas muertas, electrocutadas o envenenadas, supuestamente envenenadas. Entonces... Claro, porque uno de los primeros informes que se habían dado era que justamente las lechuzas, algunas de ellas, habían sido muertas por la electrificación. Claro. Así que fue el disparador, pero nunca pensé lo que vino después. Y lo más sorprendente es que de todas las muestras que se llevaron para que viajen a Córdoba, lechu es la muestra más fresca y con la que se pudo hacer la necropsia. Todas las demás estaban pasadas, digamos, como para poder estudiar el hígado. Claro, parece que vos tuviste la oportunidad en ese momento de agarrar la tiempo porque la viste. En realidad lo que pasó fue que llamé inmediatamente a Pablo Plaza, que, bueno, es la persona que atiende a todos los pajaritos y también mascotas. Bueno, Pablo es el que está en contacto con todas las aves acá. Claro, y bueno... Asalba un montón de cóndores, estuvo... Está en este momento haciendo su doctorado, ya, si Dios quiere, en unos días ya es doctor también en biología. Bueno, y cuando él la vio, la observó y demás, me dijo urgente al freezer. Así que... Bueno, y ahí se pudo contener todo lo que tenía que ver con... Claro, casualmente lechu, así incluso se llama la muestra. Así le pusieron lechu. Eso se llama la muestra, junto con otra muestra que hizo Pablo de otro tipo de lechuza, que se la trajeron viva y que no la pudo salvar, intentó salvarla y él hizo una necropsia casera. Entonces, me dice Ruth, esto ya no me gusta. Eran demasiadas, ya para ese entonces eran seis. Y decir seis, en el idioma de los biólogos, es que no sabemos cuántas más que no estamos viendo. Claro. O sea, el parque nacional es bastante grande y bastante intenso. Entonces, hay muchas que están desparadas más y no llegaron a un lugar donde está a la vista de un vecino, o quizás no lo quiso denunciar porque, viste, como muchas veces hay gente que por ahí no le presta mucha atención y decís, ah, de una lechuza muerta, listo, ya está. Pero esto es significativamente importante porque el número se piensa mucho más grande. Entonces, lo que sigue ocurriendo es que empiezan a morir una atrás de la otra en distintos lugares. Sí. Con Pablo se nos ocurre, hay que armar algo, hay que... Entonces, yo quiero aclarar, ¿no? Yo soy una vecina, profe de educación física, de danza, de teatro. Yo a veces no sé ni los nombres que tiene cada lechuza, ¿no? Claro. Simplemente soy una persona que... Una vecina común. Que despertó, no sé. Claro. Y que tomó el toro por las astas y dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? Le pregunté a Pablo. Y Pablo dijo, y lo que hay que hacer es empezar a sacar un comunicado, déjame que yo haga una necropsia con el búho que salvé. Claro. Y después, inmediatamente, ir a hablar con el Ejecutivo, con Fabio Estefani. Y la verdad que esto lo tengo que recalcar, porque cuando no es así, ustedes me han visto que yo he dicho, cuando no me he llevado bien, no me he llevado bien, y cuando me lleve bien, me lleve bien. Entonces, yo digo, la verdad siempre. Así que, Fabio nos abrió la puerta el día uno, canceló reuniones para atender a Pablo, y Pablo le llevó la necropsia, y como él es médico, hablaron en un idioma, obviamente, científico, y Pablo le dijo, esto hay que sacar ya un comunicado de alerta roja. Inmediatamente se nos ocurre, salvemos nuestras alas como un eslogan para ponerle un título a esta historia. Y bueno, tengo que agradecerle a mi hija, que es escritora, y se le ocurrió la frase, porque con Pablo decíamos, y cómo le ponemos, y cómo le ponemos. Y fue maravilloso, porque un publicista de Buenos Aires, que hace propagandas de televisión, se enteró, nos llamó, e hizo este logo tan maravilloso de una mano humana, con forma de pluma, que sostiene un búho. Ah, mirá. Y Patagonia Argentina. ¿Por qué? Porque en toda la Patagonia, bueno, sigo con la historia, no me adelanto. Bueno, y después de eso, Fabio entendió la gravedad, inmediatamente Mayer, de Medio Ambiente, tomó, Daniel Mayer tomó acción, puso a todo su equipo, a todos sus secretarios, porque esto es una presunta, es un presunto envenenamiento. Obviamente necesitamos las muestras y demás, pero Pablo tiene otra cantidad de muertes comprobadas por venenos de cóndores y buitres en los campos. El carbo furán es un veneno que fue prohibido en Bariloche el año pasado, casualmente, después de una lucha terrible, donde se mataban 40 cóndores de un plumazo, de una oveja que estaba envenenada, y hay fotos que mostraron, este sábado justamente fue la charla, donde uno veía un puma muerto, 40 cóndores uno al lado del otro, y la oveja muerta, también por envenenamiento. Esa situación llegó a más de 3.000 cóndores en un año, a la muerte, por venir. Esos que se presumían que eran los mismos creanceros, ¿no?, de que envenenaban a la oveja para que termine matando a la luz. Exacto, es la misma situación que estamos viviendo ahora. Había que comprobarlo, había que llevar las muestras, hacer estos estudios salen 150.000 pesos o más. O sea, es un tema mucho más serio, ¿verdad? Es muy serio. Entonces yo iba tomando de a poquito dimensión de algo que nunca me imaginé que estábamos viviendo. Y a medida que iban pasando los días, el día, la primera semana, ya teníamos armado. Salvemos nuestras salas gracias a este publicista, César Mesegué, que hizo los logos, todos. Ya teníamos armados los banners, y por supuesto la charla inmediata donde se canceló un evento para que se haga la conferencia científica por parte de Pablo y Valeria Ojeda, que es doctora en biología y experta en aves y tiene un trabajo de campo a nivel nacional. Es como decir, una monstruita de la biología. Una eminencia a nivel nacional. Una persona que la miran todos así y es una eminencia nacional, sí. Y ella, cuando se enteró de todo esto, inmediatamente se puso en contacto, dijo, acá hay que hablarle a la gente, explicarle y concientizarla. Mucha gente decía, bueno, pero esperemos que estén los resultados. Y después... Entonces Pablo dice, no, no, porque a mí se me están muriendo cóndores en el campo. Claro. Y eso es lo que la gente no sabía. Y se están muriendo no solo cóndores, animales domésticos, se están... A ver, todo lo que esto... Chimalgos. Todo lo que esto atrae, trae y conlleva después una serie de peligrosidad para el ser humano, para toda la gente de campo también, para la gente rural, e incluso para la gente de la ciudad. Claro. Entonces, esto es mucho más grave de lo que se estaba hablando, solamente son lechuzas, son solamente búhos, que son 38, que son 39. Pueden ser muchísimas más, porque no las estamos viendo. Pero además, esto lleva a colación un tema mucho más peligroso que es justamente la contaminación para el mismo ser humano. O sea, a raíz de dos o tres imbéciles, productores o lo que sea, que envenenan a estos animales para poder matar y para que no les coman la... Ahora vamos para ese lugar. Entonces, pasa esto. ¿Y qué es lo que sucede? No hay un control con respecto a esto. Claro. Sigo contando la historia para que todos sepan la gravedad. O sea, en esa semana, vamos a la radio de Diego, Diego pone todo su radio y pone un número de teléfono para que las personas que encontraban lechuzas muertas llame. En esa semana llamaron 10 personas. Y así, todos los días, de a dos y a tres lechuzas, mandaban mensajes. Algunos mandaban mensajes de WhatsApp. Ruth, te encontré acá. Ruth, te encontré allá. Y empezamos a ver que se morían en el barrio Las Balsas, en Lomaguacha, en el barrio Los Volcanes, en Bandurrias. Primero se decían que todas se morían ahí. Y no se morían todas ahí. Y así iban llamando en el Totoral, cerca siempre de pobladores. Pero no encontrábamos lechuzas muertas en el bosque, donde no había pobladores. Entonces, es casi una realidad. Y sí. Que las lechuzas también, además de los cóndores y los buitres, estén muriendo. Los cóndores y los buitres ya están comprobados. Gracias a Dios, en Bariloche, gracias a Valeria Ojeda y todo su equipo, lograron prohibir el carbo furán. Terminó matando una niña el carbo furán. Entonces, a partir de ahora, si en un campo se encuentran una cantidad de cóndores muertos, el dueño de ese campo va preso. Claro. Pero hay montones de pesticidas y de venenos que no están regulados. Sí. Entonces, ahí está el problema. Y la gente, bueno, se hace la charla. Voy a llegar a la charla del sábado. Y la verdad que todos nos quedamos mirándonos entre nosotros, los que estábamos ahí, porque la sorpresa, las imágenes, los picos de 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 relevamientos que se hicieron son tremendos de los cóndores, de los buitres y de otros animales que mueren en los campos envenenados. Entonces, ahí, todos, o sea, tanto Pablo, Valeria Ojeda, como Mariana Armendariz, los tres, en su charla, la frase principal, y después voy a contar qué más dijeron, era los venenos y pesticidas no sirven para nada. Esa esa fue la frase que cada uno dijo una y otra vez. Una de las cosas que decía Valeria, que era, perdón, Mariana, que era muy interesante, era que ella hacía un seguimiento de pobladores que usaban las barreras caseras. Esos pobladores no tenían casi ratones, tres o cuatro, o sea, que cumplieron con todo lo que se les recomendó que hicieran. Pero aquellos que tiraban veneno estaban llenos de ratas y no las podían, porque son las, exacto, las feromonas. Pero aparte de todo eso, generaban, por ejemplo, había un, ella hacía estudios donde había un vecino que cumplía con la norma, no tenía ratones y todos los ratones estaban de a veinte en la casa del que tiraba veneno. Claro. Y esto, a ver, es una cuestión de educación, estamos aprendiendo, nos estamos educando, siempre se supieron las situaciones de los venenos, pero ahora estamos aprendiendo que estamos en un límite muy grande, porque puede pasar lo de Bariloche, sin ser alarmista, ¿no? que llega a tocar un humano. En lo particular de la charla que se llegó con mucho esfuerzo contra reloj, en quince días se armó una conferencia con toda una organización, ¿no? detrás con el eslogan Salvemos en nuestras salas. Hubo participación de algunas instituciones y hubo otras que no. El intendente y su equipo, la verdad, estos son los políticos que queremos el día, y no es porque lo esté diciendo, yo siempre, cuando algo no me gustó lo dije, vuelvo a repetir, pero estos son los políticos que quiere el mundo hoy día, que le den prioridad al medio ambiente porque van a ser aplaudidos por sus obras. Y eso es lo que pasó. Nos dio todo el apoyo, nos dio cada cosa, yo tengo que pedirle perdón, ¿no? porque lo molesté muchísimo. A veces golpeaba la puerta y me tenía que atender porque eran situaciones, si no, no se llegaba a este evento. Claro. Y Pablo Plaza mostró claramente la lucha que tiene sobre todo en la zona de Neuquén, ¿no? En esta parte donde está trabajando con el Conicet y también Valeria Ojeda y también Mariana que trabajó tanto, ¿no? Entonces eran todos expertos y todos diciendo la misma cosa. Por eso una y otra vez se repite, más allá de las muestras de estas lechuzas, más allá de los resultados, la regulación de los pesticidas y venenos, debe ser una ordenanza. Siempre se trata este tema con charlas, con educación en distintas localidades del país, pero nunca se lleva adelante esto de decir basta, vamos a hacer una ordenanza. Así que esta ordenanza va a ser finamente estudiada por los expertos y biólogos del Conicet, expertos en ordenanzas además, para que no nos quede nada afuera y se prohíban los venenos que se tienen que prohibir y se regulen los que se tengan que regular. O sea, otra de las frases que dijo cada uno de ellos el sábado fue acá no hubo un uso en Villa Langostura ni en toda esta zona de parques nacionales. Hubo un abuso por el miedo porque incluso había gente en el FES que decía ¿y con qué vamos a defendernos si nos agarra? Porque gracias a que estamos tirando venenos no tenemos jantavirus y resulta que el colilargo ya casi desapareció. ¿Por qué? Porque las lechuzas cazan dos mil justamente roedores esto lo aprendí ahora en estos días yo también aprendo ¿no? Desde todo lo que yo creo que está y cada una de estas cosas aprendo. Creo que es un curso acelerado de aves y dicen que los colilargos ya casi no están y que fueron cazados por las lechuzas y las lechuzas cazan dos mil ratones por año. Se nos murieron en todo este interín hasta el día de ayer porque yo estoy guardando todos los mensajes de cada lechuza que me llaman algunos son llamados telefónicos bueno pero se nos murieron hasta ayer que me trajeron la última hoy que ya Valeria va a venir a buscarla Ojeda 39 Ah bien no estaba equivocado entonces 39 es un número muy significativo porque hablamos de que 39 es lo que vemos como dice Pablo y Valeria 39 es lo que vemos entonces tenemos que multiplicarlo y estamos hablando de que estas lechuzas viven 15 años que cazan dos mil ratones y no va a haber trampa ni veneno más eficaz que las lechuzas de tanta deforestación que hubo en Chile ahora tienen que poner nidos de lechuzas hacen nidos para las lechuzas porque se quedaron sin el depredador principal de los ratones la rata es distinta la rata se puede tratar de 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 trabajar en las trampas caseras también entonces lo peor que podemos hacer y seguir haciendo es seguir tirando veneno seguramente Pablo tiene que pedir permiso ahora a su equipo del CONICET para que lo dejen venir a tener una conferencia aquí contigo hoy hubiese estado él en mi lugar claro porque yo yo le pedí a él que esté él en mi lugar he charlado con Mariana Armendariz también de la municipalidad y bueno he charlado sobre este tema y sobre todo lo que tiene que ver hace ya un par de meses cuando recién arrancábamos con el tema de la ratada y lo que significaba esto el tema de poner el veneno justamente a la interperie y lo que bueno nos iba a hacer y lo que viene haciendo la muerte de las lechuzas es un tema muy delicado y bueno yo aplaudo y que haya más Ruth Vargas también porque si no sin voz esto no hubiera salido tampoco como como puntapié inicial para tomar medidas importantísimas que se tienen que tomar de fondo por cuestiones únicas y exclusivamente de salud yo quiero decir algo esto lo vamos a hacer entre todos los políticos la gente esto que estamos haciendo en este momento tratar de no seguir mirando haciendo el ojo hacia un costado y decir bueno pero eso hay que comprobarlo y seguir de esa manera pensando así porque ya sería una falta de respeto para los biólogos pensar de esa manera yo hoy quería que esté Pablo acá porque él tiene la capacidad técnica que yo no tengo pero él me pidió que esté yo para que hable de esto de la regularización de la regulación de pesticidas y venenos vamos a hacer los primeros si Dios quiere para mediados o fines de marzo que van a terminar los biólogos de armar bien ese proyecto de ordenanza lo tenemos que presentar ante el consejo del liberante si logramos que esa ordenanza se cumpla ya la van a copiar en todas las localidades porque ya está armada y al estar armada simplemente hay que copiarla y si Dios quiere la vamos a llevar a Cámara de Diputados para que sea ley en todo el país esto parece un anhelo como difícil pero no es difícil cuando estamos hablando del medio ambiente te quiero redondear para no quitarte más tiempo el programa es importantísimo que la naturaleza a nosotros nos da muchos momentos ella nos da todos los momentos que queremos para disfrutar la contemplación el lago todo y nosotros tenemos que empezar a darle un poco de nuestro tiempo a estas cosas yo entiendo que todos tenemos que vivir comer atender a nuestra familia pero no podemos decidir retroceder más en nada que tenga que ver con el medio ambiente nosotros aquí vivimos en un parque nacional y yo sé que es trillado lo que digo pero lo digo desde un lugar de amor desde que todos tenemos un lugar en el corazón para parar un poquito esa vida tan atareada tan loca que vivimos con tecnología y yo que sé para contemplar a muchas lechus a los cóndores a los chimangos que murieron muchísimo también y que yo invito a todos en youtube a buscar Ruth Vargas con velarga pájaro amigo y vean a un chimango que desde el 2011 desde el volcán que se salvó y lo salvé empezó a comer de mi mano se llama se llamaba Piu Piu quiero pensar que va a volver 11 años vano desde el volcán no sé cuántos años van 10 van a ser comió de mi mano y esos videos están en youtube Piu Piu hace dos meses que no está más era mi amigo otro amigo más que yo tenía yo no le daba de comer sino que quería que case y después le daba alguna frutillita esto parece muy tonto debo parecerle un imbécil a más de uno pero yo creo que todos nos tenemos que sensibilizar buscar nuestra inteligencia emocional y actuar y actuar desde el amor para que las cosas cambien invito a todas las personas que quieran formar parte de Salvemos Nuestras Salas que no es una institución que no que no es nada de eso es la gente que quiera participar y poder desde este lugar como eslogan ayudar a los biólogos y salir adelante y ojalá podamos tener el orgullo de ser el primer lugar y la primera localidad en el país que haga una ordenanza como nunca respecto a los pesticidas y venenos más allá de las muestras te agradezco mucho ahora tenemos estas planillas para que están en qué lugares bueno una está en la radio de Diego Miralles otra está en la radio de Gonzalo Regis acá va a quedar otra en el canal y toda la gente que se quiera comunicar al 15478 3333 15478 3333 me llame y yo le llevo una planilla porque en realidad no hace falta esto pero queremos hacer participar a toda la gente para que acompañe este trabajo que está hecho con mucho esfuerzo otra cosa que quiero decir ustedes no se imaginan yo recién ahora me enteré del trabajo que hacen en el parque nacional los biólogos es impresionante le ponen unos anillos rastreadores a las golondrinas a las patos a la y ellos calladitos la boca pasan por situaciones terribles de envenenamiento de cosas así y ellos lo solucionan solos callados si en el ambiente científico esto es populi pero el trabajo que hacen es impresionante y una de las cosas que yo les dije fue no podemos estar más divorciados el pueblo de los biólogos de los políticos así que vamos a tender un puente y vamos a solidarizarnos y firmar esto y si todos algunos me pueden llamar para que yo les lleve planillas y yo voy a tratar de mi tiempo porque también tengo una vida de sentarme en Arrayanes junto a los que me quieran ayudar para que firmen las personas en algún horario que ya voy a avisar en la radio ahora Ruth te dijeron cuánto tiempo iba a llevar este armado justamente para justamente para que salga bien va a llevar capaz que con mucho esfuerzo esté para mediados o fines de marzo porque hay que bueno relativamente rápido va a ser claro porque hay que ver muy bien qué venenos vamos a pedir que directamente se prohiban ahora yo sé que hay un pensamiento porque me lo han dicho pero Ruth se van y lo compran en Bariloche Valeria Ojeda dijo si ustedes hacen esto Bariloche lo va a copiar y así y así y así y así hasta que logremos que sea ley en Neuquén ley en Río Negro y Dios mediante ley nacional muy bien vamos a invitarlos entonces ya saben dónde están FM Andina FM La Jungla aquí en el canal también pueden venir a firmar por el pedido de nuestro pueblo ante el honorable consejo del liberante por la regularización de pesticidas y venenos salvemos nuestras salas esto es lo que se vivió este fin de semana y estas son las proyecciones que nos viene a contar justamente Ruth aquí al canal para que tomemos un poquito de conciencia más allá de que no seas una persona de las que obviamente compra este tipo de pesticidas o venenos sino también sos una persona de la que vive está inmersa dentro de este parque nacional dentro de esta localidad y te gusta también poder caminarlo y poder disfrutarlo entonces si lo hacemos entre todos yo creo que vamos a poder salir adelante y poder tener la confianza de que vamos a poder vivir tranquilos un tiempito más aunque sea Ruth muchas gracias no, a ustedes gracias a ustedes gracias